A la verdad por la fe y la ciencia. La iglesia es comunión y acepta toda la riqueza que hay dentro de la iglesia. Una de esas riquezas son los movimientos laicales. Lo importante es que estén vinculados a la vida diosesana, a la vida eclesial. Y por eso la presencia de todos los movimientos en una celebración como esta nos da primero ese signo de unidad y a la vez nos reta a que vivamos en esa comunión. No somos ruedas sueltas y todo movimiento eclesial tiene sentido en cuanto que esté unido a la iglesia diosesana y a la iglesia parroquial. Es muy bonita siempre la unidad. La fe nos debe unir como hermanos y esta es una expresión de fraternidad. Eso nos da mucha alegría y mucha esperanza porque es que la fe se transmite de generación en generación. Si no fuéramos capaces de transmitirle la fe a nuestros niños y jóvenes no estamos cumpliendo bien la tarea. Entonces en un ambiente eclesial de grupos, de comunidades, ahí tienen que ir entrando también los niños para que desde muy tierna edad entiendan el valor de la fe y sepan conocer al Señor y relacionarse con Él. Es una semana para vivir, es una semana para celebrar, no es una celebración solamente para asistir. Es la celebración de los misterios que dan razón de nuestra fe. El Señor lo acompañamos en su pasión y muerte porque esa muerte es la que vence desde dentro el mal del mundo. Y hay que vencer ese mal en la vida de cada uno, morir con Jesús para poder siempre pensar y vivir una vida nueva. Esa vida nueva que recibimos y la celebramos en el bautismo porque tiene que hacerse realidad en la vida diaria. Cuando los valores del Evangelio, la presencia de Jesús resucitado nos anima a un mundo nuevo, a un mundo con esperanza, a un mundo lleno de la fuerza del amor, que es lo que necesitamos. Yo siempre he invitado a que pensemos en el oriente como región, que sí tiene regiones, subregiones que las diferencian algunas cosas, que tienen su nombre mismo, pero eso no nos debe diferenciar. La fuerza del oriente la tenemos que hacer todos juntos para un proceso y un desarrollo en el cual estamos que no sea desigual. Entonces es un llamado primero a que los municipios centrales, que son muy fuertes, que tienen más posibilidades, no avancen solos, sin arrastrar con ellos los otros municipios que están más alejados, tienen menos recursos y menos posibilidades. Pensemos en la inclusión para que sea el oriente como región la que siga adelante porque tiene demasiadas posibilidades. Que esta celebración que se aproxima sea una fuente de bendiciones para todos. Y un saludo para todos y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.